La Pachamama Una ventanita entre el campo y la ciudad Hola, quiero ser parte de La Minga por la Pachamama Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el que vamos a conversar un poco más sobre qué es lo que está pasando en el tema de lo que podemos hacer para cuidar el planeta y para conocer más a la naturaleza. Muy buenos días, Marcel. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas, escuchas, estamos aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama y por supuesto, pues, recordando siempre las recomendaciones del caso, ¿no? En este momento, el lavado de manos ¿Te lavó las manos? Me lavé las manos, mira, aquí está, clarito ¿Con agua y jabón? Con agua y jabón Ya, muy bien Lavado de manos con agua y jabón y el uso de la mascarilla cuando salga, sí No olvidarse esa mascarilla, además si usted tiene la mascarilla de tela la de tres capas es la recomendación y con eso podemos nosotros organizarnos de mejor forma También el tema del uso del alcohol también, ¿no? También para partir, ¿no? El tema de los virus y no estar en espacios de mucha concurrencia, ¿no? Siempre tratar de tener espacios amplios, abiertos no espacios cerrados, más bien evitarlos y de ser posible, pues, estar en este término de cuidado, ¿no? Y sin miedo, no hay que estar con miedo, sino más bien Atentos, ¿no? Y la recomendación que usted me hizo la semana pasada, compañera ¿Cuál será? Sobre la más importante también Bueno, una de las más importantes, ¿no? La alimentación Así que le estoy haciendo caso y estoy, pues, incluyendo todos estos productos libres de agrotóxicos en la dieta ¿Qué le parece? Me parece muy bien Entonces, amigos, amigas Bienvenidos a esta ventanita entre el campo y la ciudad Si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de 0982-420922 con mensajes de texto Y mensajes de WhatsApp también En la línea Minguera No, 0982-420922 Mensajes de texto Mensajes de WhatsApp Mensajes de Telegram Estamos aquí atentos Mensajes de Signal también También atentos ahí A todo lo que usted desee Estamos aquí atentos También puede Les mandamos, pues, un saludo a todas las radios, amigas que retransmiten este programa de la Minga por la Pachamama Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manavín Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Turcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapaca en Bolívar Radio Ideal Tena en el Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Hoy día nos vamos hasta el centro del país, ¿no? Hasta Río Bamba Ahí vamos a conocer a unos chicos a unas chicas que están haciendo unas cosas muy interesantes Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Y bien, pues, estamos efectivamente con casas llenas hoy y muy gustosos, ¿no? También vamos andando entre los Andes vamos a conocer una experiencia que se ha ido desarrollando en estas épocas ya en el que estamos comprendiendo bueno, intentando comprender la situación en las que hemos vivido Así que muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Marcelito Hola, Eliana y compañeros Bueno, mi nombre es Vicente Parra soy docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y pues un gusto compartir nuestra experiencia con ustedes ¿Y con quién más estamos aquí en este encuentro virtual? No sé, chicos, chicas Sí, buenos días con todos Mi nombre es Mercedes Rodríguez estudiante de la carrera de Recursos Naturales Renovables de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y pues muy agradecida por el espacio que nos dan para compartir nuestra experiencia en el proceso que hemos venido haciendo durante el transcurso de nuestro semestre Bienvenida, Mercedes ¿Con quién más tenemos el gusto? Un saludo cordial mi nombre es David Sauce estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables Un gusto, un placer estar en este espacio que sin duda va a ser y va a formar el conocimiento y compartirles un poco de lo que nosotros diariamente vivimos y de nuestras perspectivas de vida que tenemos con la naturaleza y con nuestra salud, obviamente Ah, qué interesante, ¿no? Es la carrera es una ingeniería en recursos naturales lo que ustedes estudian Sí ¿Y cómo así esta afición por este espacio de los recursos naturales? Chicos, Mercedes Claro, bueno por mi parte yo desde desde el colegio ya quería me encantaba la naturaleza y al menos aquí en mi entorno familiar siempre hemos tratado de conservarla de recoger la basura reciclar porque la naturaleza es donde nosotros vivimos y más que todo hay que cuidarla porque si no la cuidamos nos nos puede pasar muchas cosas, ¿no? como ya hemos visto esta pandemia ha logrado que la naturaleza se rehabilite y de igual forma muchos animales árboles vegetación se ha venido reestructurando y conservando al igual que muchos espacios de ecosistemas entonces a mí me pareció súper interesante esta carrera porque son los ejes de esta carrera el suelo el agua el aire y toda toda la naturaleza en sí entonces todo se complementa y también fomentar la teoría con la práctica es muy interesante porque sabiendo la teoría nosotros podemos aplicar estas técnicas en la práctica pero de igual forma conocer el espacio y poder analizarlo observarlo y así identificar qué podemos implementar para ayudar este ecosistema está por ahí este cariño esta sensibilidad con la naturaleza David ¿tú por qué escogiste esta carrera de ingeniería en recursos renovables? bueno principalmente yo toda mi infancia me he formado y mi alrededor en sí es en naturaleza no provengo de una parroquia rural en la cual la mayor parte de economía se basa netamente en agricultura de cereales y entonces ¿por qué no devolver ¿por qué no ser recíproco con la naturaleza? ¿por qué no de cierto modo darle lo que un día o históricamente siempre nos ha nos ha brindado la naturaleza? principalmente mi mi inspiración para la naturaleza es seguir contando con los recursos que actualmente y por historia hemos adaptado hemos explotado se podría decir porque es muy lamentable la situación en la que nos encontramos en lo que tiene que ver a las ideologías de la sociedad en sí porque si nos podemos analizar si nos ponemos a hacer una encuesta de la conciencia ambiental de las personas es relativamente baja sigue primando ideologías consumistas pensamos que somos dueños de la naturaleza y pues no no somos así somos tan solo una pequeña parte de la misma y deberíamos respetar esa es mi convicción esa es lo que a mí me inspira a seguir día a día y por lo que yo he elegido esta carrera que sin duda alguna es una carrera del futuro es una carrera del presente y invitar a todos a cuidar al medio ambiente para una mejor vida y justamente en esta carrera en donde se analiza se experimenta también nos hablan de esta cuestión de la reciprocidad con la comunidad de este cuidado con el entorno ¿cómo les cayó pues a ustedes el encerramiento y ustedes en clases de ahí ¿cómo fue pues estos primeros meses hablemos recordemos un poquito así rápidamente ¿cómo le fue pues compañera Mercedes cuando ustedes seguramente estaban todo con en el aire libre y todo en las clases en las aulas con los profesores los compañeros las compañeras ¿paguen el encerramiento y cómo les cayó con el estudio? bueno sí fue un cambio drástico para nosotros más que todo porque nuestra área de experimentación es el campo y más que todo nosotros recibimos clases en el campo en Tunshi en la estación experimental Tunshi y generalmente nosotros todos los días estamos ahí entonces cayó la pandemia y sí fue un choque más que todo para mí porque lo único que usaba yo la computadora era para los deberes y en la noche de ahí yo todos los días pasaba en el campo en las clases aprendiendo y justo el semestre que entramos en virtual en modo virtual nosotros teníamos ya materias prácticas y sí fue chuta y ahora cómo aprendemos eso pero bueno ahí por parte de los docentes sí fue también un reto para ellos para enseñarnos porque imagínense la teoría siempre se complementa con la práctica y ellos buscaron las maneras para que nosotros podamos aprender y que podamos ver más que todo todas las situaciones que nosotros podemos abordar durante la carrera y eso más que todo creo que sí pero ya con con el tiempo se fue aperturando un poco ya la cuarentena y es ya también se aperturó un poquito Tunch y ya las personas empezaron a ir a ver cómo quedó ese lugar porque era todo o sea todos todos trabajábamos ahí todos aprendíamos ahí entonces abandonado ese lugar durante casi un año sí se encontró con muchas cosas que arreglar ¿no? entonces eso más que todo ya y cómo le fue pues al compañero David cuando estaba acostumbrado a llegar también ¿no? a esta cuestión de la práctica con sus compañeros sus compañeras los profesores los docentes ¿cómo le cayó a usted pues estar ahí en este encerramiento y además estar viéndonos en pantalla nomás? bueno creo que a todos nos nos hizo un poco extraño nuestra situación bueno no un poco demasiado extraño se podría decir más nosotros que nuestro eje de desenvolvimiento sin duda alguna es el campo y nosotros como manifestó mi compañera nosotros aprendemos haciendo nosotros no sí claro que es importante la teoría no pero es también de vital importancia la práctica y nos cayó demasiado demasiado extraño se podría decir para nuestra para nuestro desenvolvimiento para nuestra formación como como futuros profesionales porque existen materias que sí son muy necesarias estar en el campo estar con la guía de un docente pasa y les comento una pequeña anécdota ¿no? porque en el centro de bioconocimiento en la estación experimental Tunshi nosotros podemos y tenemos la ventaja de tener convenios con ciertas organizaciones y aprender entre la agricultura tradicional que ellos realizan y también nosotros poner de nuestra parte lo que se está formando en cuanto a las cátedras sin duda ese conocimiento es el que va a privar que a nosotros nos permitirá desenvolvernos como futuros profesionales y siempre y cuando poniendo por delante los intereses ambientales y en ese sentido no el centro de experimentación Eli si no yo quería preguntarle al Vicente que también es un pájaro que anda volando por todos los Andes qué le pasó a él cuando llegó también la pandemia el encerramiento qué sucedió qué desafíos le pasó al docente bueno realmente fue un adaptarse y un reaprendizaje entonces como bien dicen los compañeros estábamos ya todo listo les comento que igual en el centro de bioconocimiento inclusive tenemos ya un aula ecológica que es un espacio digamos que recuerda las chozas de los Andes pero que funciona con un panel solar por ejemplo tiene unas bancas ahí en donde queremos romper ese paradigma de las cuatro paredes para estar directamente en la teoría y en la práctica pero en el campo tenemos la gran ventaja de tener esta estación experimental este centro de bioconocimiento que es nuestro laboratorio vivo entonces teníamos muchas ideas realmente para el 2020 pero de la noche a la mañana pues nos cambió la historia y si ha sido un un desafío bastante grande sobre todo porque quedó todo abandonado entonces casi un año hemos pasado con el centro de bioconocimiento digamos en una especie de mantenimiento pero que no ha sido suficiente siempre pues a estos espacios quienes les dan vida son los estudiantes y ha sido realmente un un desafío bastante grande me acuerdo volví a los dos meses cuando ya teníamos un poco más claro este tema de la pandemia con con los respectivos cuidados volví a los dos meses y si fue un un golpe que de lo que todos se mantenía en actividad las investigaciones las tesis las prácticas el mismo hecho de estar todos ahí juntos aprendiendo y no solamente entre estudiantes sino les comento que igual tenemos pues convenios con las organizaciones de segundo grado de la zona con otras ONGs y fundaciones y siempre estábamos pues en en ese interaprendizaje entonces si fue un un golpe bastante fuerte después de los dos meses ver de lo que en dos o tres meses se acabaron con algunas investigaciones tuvimos que reacomodarnos readaptarnos y pues sí ya finalizando este este cuento en los últimos meses con las debidas igual precauciones estamos reactivándonos de a poco igual aprendiendo yo pienso que lo lo clave en este proceso es aprender entre nosotros y sobre todo también aprender de los ciclos de la naturaleza entonces por ahí también va el tema de este espacio el hecho de estar ahí todo el tiempo y todos los días pues nos da esa sensibilidad y también nos da herramientas para después los estudiantes pues como futuros profesionales puedan tomar las decisiones adecuadas para el manejo sustentable de los recursos naturales y efectivamente no me llama la atención este centro de bioconocimiento porque estaba preparándose para la pandemia en realidad porque están abriendo las paredes están abriendo las encerramiento de las aulas la recomendación es no estar en espacios cerrados pues entonces ya ustedes estaban ya dando el paso más bien decir bueno acá está el aula abierta no estamos con estas chozas estamos con el sistema solar y cómo se sienten pues ahora con esas novedades que no han estado tan al futuro sino o sea preparándose para la crisis así es precisamente o sea por ese por ese mismos argumentos es que ahora podemos realmente estar ahí porque si estábamos en un espacio más cerrado o si nuestras investigaciones iban más a la teoría pues imposible que ahora tuviéramos esa facilidad entonces en esta aula ecológica igual por ejemplo cuando vamos a las prácticas nos sentamos cada uno ahí a dos metros y no pasa absolutamente nada ya que es un espacio abierto todas las prácticas igual son tenemos este centro de bioconocimiento tiene aproximadamente una hectárea entonces en una hectárea con pocos estudiantes es más que suficiente para el tema de la bioseguridad y demás entonces sí pienso que estábamos ya adaptándonos pensando en ese no pensando en la pandemia pero pensando en la sustentabilidad siempre y en ese escenario no y claro entonces ustedes estaban encerrados ahí con las prácticas desde el Zoom y cuando ya decían bueno ahora nos toca ir nuevamente a nuestro centro de bioconocimiento ¿qué sintió pues la compañía Mercedes así porque pensando en que hay muchos jóvenes que están en este espacio del Zoom ¿no? este espacio de aprendizaje en el Zoom pensando en que hay muchas crisis también ¿no? que está sucediendo con los compañeros que están estudiando ¿no? jóvenes niños más jóvenes así como de universidades ¿qué le sucedió a usted ¿no? en este espacio ya diciendo bueno ahora hay que ¿qué le sucedió a tu familia a su familia porque la familia también se preocupa ¿no? dice bueno y ahora se fregó todo claro no bueno yo sí entre mí ¿no? pensando qué chévere ya voy a Tulsi para aprender pero mi mamá sí me dijo chuta mi hijita ¿y quiénes nomás van a ir? pero claro que esto no era obligatorio para nada simplemente era una opción para que nosotros veamos y ayudemos ¿no? cómo está el centro de conocimiento y pues ahí hablando con mi mami le dije no mami o sea voy a estar en el campo no va a pasar nada igual con la mascarilla el alcohol todo y el caso del transporte un compañero te tiene carro y bueno ahí nos beneficiamos full porque no vamos a estar expuestos y generalmente no íbamos más de seis personas ¿no? entonces ahí ya cuando llegamos a Tuena yo cuando llegué a Tunchi dije aire aire puro o sea ya por fin paisaje otra vista porque el paisaje o sea no sé ya después el tema de estar encerrado cuánto tiempo y y si le afecta a uno como persona en los estados de ánimo y todo eso entonces salir a Tunchi o más que todo es lo que buscan las personas ahora ¿no? salir a espacios abiertos compartir con su familia chiquita para no estar y padecer estos síntomas de emociones ¿no? entonces ir a Tunchi y verles a mis compañeros fue súper chévere y dije ya ahora sí voy a aprender no mentir entonces voy a complementar ¿no? lo que nos dieron en la teoría entendí mucho mejor en la práctica así de así ha sido así ya buenazo de una entonces sí ayuda full a que la teoría se complemente con la práctica en todo en todo mismo creo que en todas las carreras es así y chuta sí es un aprendizaje más es un plus a nuestro aprendizaje en modo virtual ahora ¿no? claro que no todos ahora tienen esta posibilidad porque como estamos los chicos son fuera de las ciudades entonces no podían viajar nosotros compartimos nuestra experiencia con nuestros compañeros y tratamos de transmitirles ¿no? lo que nosotros vivimos y lo que nosotros aprendimos más que todo es muy bien y ¿qué le pasó pues al compañero David ya cuando dijo bueno me toca ya darse este desafío ¿no? de ir a los espacios estos espacios que son abiertos pero que también tiene sus complejidades y en su casa también ¿qué decían? claro en mi caso fue un poco más complejo porque yo no resido en la ciudad de Río Bamba entonces estoy aproximadamente unas dos horas hacia el sur fue un poco complejo convencer y pedir permiso a mis padres ¿no? porque siempre hay el temor bien manifiesto en la pandemia no ha pasado pero sin duda el el amor hacia el aprendizaje fue el que predominó ¿no? y entonces mis padres igual supieron comprender que y les manifesté que o sea la formación de un profesional se hace en el campo y se hace tanto con la teoría como con la práctica entonces logré logré convencer a mis padres que me permitieran ¿no? fue un poco complicado fue también el temor ¿no? de por ahí algún contagio pero no antes gracias a Dios todo bien al llegar a Tunchi fue muy satisfactorio para mí después de más de un año se podría decir que hemos pasado encerrados hemos pasado sin sin regresar a nuestro lugar de formación y encontrar también fue un poco duro encontrar el centro de bioconocimiento encontrar un poco desolado encontrar limitadas las acciones que el año anterior se emprendieron ¿no? entonces fue un poco un poco triste llegar a ver el estado en el cual se encontraba pero igual eso nos motivó a nosotros a seguir y pues bueno se está de a poco tomando todas las medidas de precaución se está reactivando ¿no? y esperamos reactivarlo por completo el centro de bioconocimiento que es para nuestra formación Oiga y la pregunta es ¿en qué parroquia está usted? Disculpe no 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 nos puede ¿en qué comunidad está usted? Si me escuchó Ah bueno si yo me encuentro en la en la parroquia Gonzol sí en la parroquia Gonzol Cantón Chunchi al sur de la provincia de Chimborazo al sur de la provincia de Chimborazo entonces es ir pensando ¿no? cómo ponernos en situación también de todos los chicos ¿no? que están en las universidades en el país ¿no? cómo no es que está a veces uno piensa desde la ciudad está aquí a dos cuadras sino más bien lo que implica movilizarse no siempre implicó movilizarse y ahora las respuestas que se están encontrando y se están dando también ¿no? qué bueno que tienen un espacio como el centro ¿no? que te da estos espacios abiertos y cuando llegaron ya dijeron bueno ya estoy contento ya les veo a mis compañeros ya veo que todo está ahí ha crecido y ha crecido todo resulta que la naturaleza sigue sigue no para ¿qué es lo que dijo ya? es el desafío más fuerte que vio por ejemplo Mercedes en ese espacio que dijo ya se fregó todo bueno creo que para todos fue el desafío de de arreglar ¿no? esa área de limpiar y más que todo buscar la manera de que podamos utilizar lo que ya está ahí implementarlo y arreglarlo y manejándolo de una forma que pueda ayudarnos a producir lo que nosotros buscábamos hacer que son bio biofertilizantes o abonos ¿no? entonces creo que ese fue el mayor reto ya y para David ¿cuál fue el mayor reto ya llegando allá? el reto fue poner en marcha todo de nuevo ¿no? poner en marcha lo que lo que un día se dejó ahí y y reactivarlo todo reactivar para para el bien del aprendizaje y no o sea no enfocándonos tampoco solo en el aprendizaje no es en 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 devolver y respetar a la naturaleza también ese fue el mayor reto de poner todo en marcha de nuevo nuevamente después de un año ajá oye Vicente y entonces este espacio de el centro de bio conocimiento ¿cómo cómo nace de dónde nace por qué nace cómo así aparece este espacio en medio de la universidad ya listo bueno les comento primeramente el centro de bio conocimiento es parte de un proyecto de vinculación entonces cuando llegué a la universidad me me pusieron a cargo de este proyecto de vinculación entonces igual llegamos llegué en este caso a Tunji y realmente enfocado en los en los ejes de la carrera que es el agua el suelo la biodiversidad en el eje transversal que es el manejo sustentable entonces empecé a buscar y sobre todo también a investigar cuáles cuáles son las necesidades de la población local entonces estamos en un área rural a 20 minutos 30 minutos inclusive de Río Bamba entonces empecé a buscar en la población local cuáles son las necesidades cuáles son las demandas que tiene esa gente para cómo universidad puede responder a esas demandas entonces que sean investigaciones partidas desde las necesidades de la gente y no simplemente desde los investigadores entonces por ahí nació empecé a buscar se hizo igual con los estudiantes se levantó información sobre el estado de los recursos naturales pensando que es pues esta carrera enfocada en esos temas se hizo un diagnóstico y empezó empezaron a salir cosas empezamos a ver que en esa en esa área pues no existe un manejo sustentable de los recursos naturales entonces de ahí nació digamos de esa necesidad de ese también compartir porque como universidad tampoco queríamos ser un lunar en el campo que un espacio cerrado que nadie sabe lo que está pasando adentro sino que siempre estamos con la puerta abierta siempre recibimos en este caso a la población local a estudiantes inclusive de otras universidades que siempre nos visitan de otros países inclusive con quienes también hemos compartido entonces otro de los ejes también de este centro de bioconocimiento es el interaprendizaje entonces como estudiantes pues sabemos que no vamos a catequizar en el campo sino que vamos a aprender entre todos y a generar este manejo sustentable de los recursos naturales entonces por ahí nació siempre hemos tenido también el apoyo bastante comprometido de las autoridades al inicio como que siempre cosas nuevas tiene que pasar el respectivo tiempo pero ya en los últimos digamos en el último año pues donde ya se han visto resultados bastante interesantes en el tema de investigaciones de vinculación con la sociedad de vinculación entre nosotros mismos porque a veces entre nosotros mismos nos conocemos entre docentes entre estudiantes entonces ya se han empezado a ver algunos resultados interesantes entonces también pues siempre hemos tenido en ese sentido el apoyo de las autoridades para generar este espacio de investigación de difusión y también de vinculación en relación al manejo sustentable de los recursos naturales y siempre pues es un espacio pensado en los estudiantes cómo cómo se puede generar ¿no es cierto? ciencia en este caso pero con diferentes paradigmas ya no con el paradigma tradicional sino con paradigmas pues enfocados más a este manejo sustentable de los recursos naturales entonces por ahí fue el nacimiento y el origen de este centro de bioconocimiento que interesante y entiendo entonces que los chicos las chicas los estudiantes eligen ¿no? o es obligatorio el paso por ahí por el centro de bioconocimiento ¿cómo es? ¿es opcional o es obligatorio? las dos cosas bueno los estudiantes que que pasan en este caso por mis materias pues con ellos trabajamos necesariamente igual soy más de la práctica y la teoría también entonces siempre estamos ahí inclusive la primera clase ya estamos directamente ahí en nuestra aula ecológica entonces a veces como que hasta buscan los pupitres y todo pero es cambiarles ese paradigma desde el primer día de clase ¿no? entonces cuando cuando son mis estudiantes necesariamente estamos ahí en la teoría y en la práctica que digamos es 50-50% inclusive a veces es más práctico que teórico ya que en la práctica vamos pues también afinando ciertos temas teóricos entonces eso pero también tienen la opción y eso ya hemos tenido también en este semestre pasado se realizaron tres prácticas pre-profesionales en el centro de bioconocimiento entonces también es un espacio abierto si yo como estudiante quiero vincularme a este centro pues simplemente conversamos vemos cuáles son sus potencialidades sus intereses porque tampoco es un tema impuesto ¿no? entonces hacemos un equilibrio entre lo que se necesita por ejemplo algún tema de investigación del centro de bioconocimiento con el interés de los estudiantes entonces el semestre pasado también tuvimos ya tres estudiantes que realizaron las prácticas pre-profesionales igual fue un desafío en el tema de la virtualidad y todo lo demás pero pienso que que fue una experiencia también bastante enriquecedora entonces contestando a la pregunta hay estudiantes que sí necesariamente pasan por ahí pero también está abierto para estudiantes y no solo para estudiantes sino también para docentes ¿no? algún docente también quiere hacer investigaciones o quiere ser parte de este proyecto las puertas siempre están abiertas entonces en ese sentido pues creo que hemos ido tejiendo lazos nexos y pues siempre enfocados en lo que es esta conservación y cuidado de la naturaleza si no y en este escenario entonces ¿cuáles serían ahí los retos? ¿qué van a qué van a hacer ahora ya en el marco de que están arreglando están recuperando las cosas están en clases pero tal vez tiene Mercedes alguna idea adicional diga o yo quisiera de pronto experimentar esta situación más concreta ¿no? en este centro de bioconocimiento ¿qué nos diría Mercedes? claro bueno de acuerdo a lo que nosotros ya impulsamos y tratamos de arreglar en el centro de bioconocimiento hay infinidad de espacios en los que nosotros podemos incorporar investigación o tratar de ver ¿no? qué es lo que sucede más que todo nosotros nos enfocamos en los abonos orgánicos que estos son los que cómo se hacen ¿no? es interesante ver cómo la naturaleza y cómo nuestra intervención puede ayudar a que estos procesos ayuden también a que el suelo se rehabilite y poder ayudar a que la vegetación se regenere exista más importancia como las propiedades físicas químicas del suelo y biológicas también el tema de los del abono del abono de los biofertilizantes oye Mercedes y cuál sería entonces tu recomendación para las personas que están sembrando por ejemplo y que viste que en esto de la pandemia también muchos hemos más que sea más que sea sembrado un brócoli una flor un algo no ve en el tal vez por la añoranza de no poder salir y tener algo de tierrita cerca ¿cuál sería tu recomendación entonces para las personas que están como iniciando este proceso de cultivo? Bueno aquí nosotros hicimos compost y esta es una técnica súper fácil que cualquier persona en sus hogares la puede realizar porque esta es una alternativa de fertilización de los suelos y que va a ayudar a que el crecimiento de nuestra plantita en nuestras casitas se dé de mejor manera y nos dé un fruto rápido entonces este se da con residuos de los hogares es súper fácil lo ponemos con es un abono orgánico que es a través de un proceso aerobio que significa que necesita oxígeno entonces este lo ponemos en una ollita si es que estamos en nuestros hogares ponemos todos los residuos vegetales como son las cáscaras de huevo las cebollitas los pimientos los tomates lo que si no debemos usar son los pescados o carnes de pollo eso no porque eso no va a ayudar a que el proceso se dé de buena manera entonces al usar eso nosotros le ponemos tierrita podemos ponerle una materia que sea como acerrín en la parte de abajo para que este se dé de mejor forma y después continuar con la aeración dar lo de la aeración y nosotros podemos obtener resultados depende de la cantidad que nosotros hayamos hecho en un mes en 15 días o más si es que es en producción masiva oye y que es esto de la aireación si este es un proceso que es donde intervienen los microorganismos y necesitan oxígeno para que estos microorganismos se generen en el proceso que nosotros estamos haciendo entonces estos ayudan a que la descomposición de la materia orgánica se dé y podamos obtener humus y cómo hago para airear mi composta lo mezclamos lo alzamos digamos ya tenemos aquí hecho y lo vamos alzando una vez por semana puede ser y ahí ya intervenimos con el aire para que los microorganismos se generen y así pueda descomponer la materia orgánica y obtener los resultados esperados si está en una olla con una cuchara le mezcla ya si no si está en un terreno con una pala o con uno de esos trinches le mezcla eso es airear ya por ahí va así está bien compañera sí sí y David entonces cuál es tu trabajo ahí en el biocentro qué es lo que estás haciendo o te gustaría hacer bueno actualmente lo que se está haciendo en el centro de bioconocimiento como mi compañera ya mencionó es la 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 puesta en marcha de los abonos orgánicos mi compañera ya manifestó una técnica valiosísima y muy y muy fácil de desarrollar que es la la de compost si me permiten yo les manifestaré otra técnica que igual es un poco fácil también se podría decir pero si tiene un poquito más de de complejidad no es el denominado biol bueno el biol es un se considera que es un abono orgánico líquido el cual se desarrolla a partir de a partir de la putrefacción a partir de la descomposición a partir de la fermentación se podría decir de de materiales orgánicos especialmente se puede realizar con con estiércol de animales y aquí me me es interesante manifestar también que para el desarrollo de los carbonos orgánicos no es que esté planteado como una receta nosotros podemos ir dando alternativas y eso es lo bonito de la naturaleza que nosotros podemos adaptar a todo lo que nosotros tengamos a nuestro alrededor porque no es que haya un libro que nos diga y que nos imponga si es que no está realizado de la siguiente manera no se va a realizar no es como nosotros nos adaptemos a la metodología que nosotros logremos tener y con los materiales que nosotros tengamos el compost nosotros se realizó también en el centro de con la descomposición del estírcol de vaca entonces el estírcol de vaca tiene ciertas características químicas que al descomponerse van a ayudar al suelo a desarrollar dota principalmente de nitrógeno dota también de fósforo para el suelo es un nutriente muy fundamental entonces este proceso al contrario del compost es un proceso anaeróbico el proceso anaeróbico se desarrolla sin la presencia de oxígeno para ello es necesario hacerlo en un frasco en un recipiente bien cerrado sellado herméticamente para que no exista el paso del oxígeno porque si ingresa un poco de oxígeno nuestro proceso se va a dañar por completo no va a tener el mismo resultado que se espera a un inicio es por eso que es un poquito más complicado porque es un poquito más estricto su realización para ello también se puede utilizar obviamente agua el estiércol que ya les manifesté se puede incentivar a las bacterias que inician y mejoren su fermentación con la dotación de melaza melaza que dota de carbohidratos y proteínas a los organismos para que ellos desarrollen con mayor fluidez su proceso y su función dentro del biol también es muy necesario tener una trampa de aire que comúnmente se le conoce la trampa de aire consta de una manguera incrustada en la tapa del recipiente la cual no debe topar la mezcla que se hace sino que debe tener cierta aireación para que como dentro del recipiente se están dando procesos químicos procesos de descomposición obviamente se van a salir o van a dar como resultado gases un poco tóxicos y para que se dé correctamente esto nosotros debemos tratar de sacar estos gases para ello se saca con una manguera netamente a una botella con agua porque se va a depositar directamente en el agua y esa parte no va a permitir el ingreso o vuelta de oxígeno entonces es una trampa de aire que comúnmente se le denomina resumiendo el 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 biol es un abono orgánico líquido que ayuda al fortalecimiento de las plantas y a la producción también bueno me permito también manifestar que estudios realizados ya agroecológicos han manifestado que el biol nos puede ayudar a producir de un 30 a un 50 por ciento más más de rendimiento de los cultivos entonces ahí se va experimentando el uno con la pala y el otro en cambio con el tanque un tanque sí no cerrado no y ahí vamos y eso vamos aprendiendo entonces en este espacio del centro de bioconocimiento qué desafíos más qué nuevos aprendizajes más van a ir desarrollando pues compañero Vicente bueno yo aquí escuchando reflexionando que a la final educación virtual cuando queremos sí funciona claro que ahora también estamos con la teoría y la práctica y les comento un tema así adicional pequeñito que bueno soy bastante práctico entonces empezamos con el tema del Zoom el Teams y todo lo demás y prácticamente al primer mes de clases dije tenemos que hacer práctica porque si no no podemos aprender entonces ahí les di la opción si tenemos un espacio pequeñito atrás en el patio podemos realizarlo ahí o si no simplemente salimos si es que podemos porque tampoco es como lo manifiestan los compañeros obligación eran algunas opciones y también la opción virtual vamos viendo fotografías vamos haciendo una investigación bibliográfica y sacamos la práctica entre comillas pero hubo un grupo de estudiantes entre ellos los dos compañeros que ellos manifestaron yo realmente estaba con un poco de recelo también un poco de desconfianza por el tema de la pandemia ellos manifestaron nosotros queremos irnos a Tunchi entonces bueno ahí también fue un desafío para mí verle el tema administrativo legal y todo después que también tiene su tema de bioseguridad ese fue para mí mi principal desafío y también hasta un poco de recelo por el tema de los contagios pero bueno con los compañeros decidimos con el tema para entrar a la estación experimental Tunchi igual se les toma hay los guardias que les toman la temperatura con el tema del alcohol el gel las mascarillas entonces iniciamos en ese sentido como les digo fue una iniciativa de ellos que quisieron vamos nos vamos a reactivar el centro de bioconocimiento y sobre todo vamos a aprender haciendo entonces son aproximadamente seis estudiantes aquí también en Sposh tenemos para mí es una potencialidad que tenemos gente de todo el país estudiantes de todo el país entonces es un pequeño porcentaje de los que están por aquí cerca digamos de los alrededores de Riohama entonces en ese sentido también es interesante yo le veo también un potencial ya que muchos hicieron las mismas prácticas en cada uno de sus territorios de ahí aprendimos realmente los principios porque en agroecología no hay recetas sino principios entonces un estudiante por ejemplo de Esmeraldas realizaba esta misma práctica con otros materiales que ya tenía en la zona gente de Loja por ejemplo con otros materiales nosotros estamos aquí en la zona centro con otros materiales entonces en ese sentido fue también interesante ese intercambio de conocimientos entre todos nosotros entonces sí de ahí como próximos desafíos pues vamos a seguir con esta reactivación con las debidas temas de bioseguridad tenemos tenemos algunas otras investigaciones que queremos también seguir realizando como el tema por ejemplo de la influencia de la materia orgánica y las funciones del suelo estamos también iniciando con el tema de la cosecha de agua y el cambio climático el tema de la agrobiodiversidad y servicios ecosistémicos entonces realmente en este espacio podemos pasarnos toda la vida investigando analizando y sobre todo aprendiendo de la naturaleza ¿no es cierto? y sobre todo también brindándoles a los estudiantes la oportunidad de conocer a la naturaleza desde otros paradigmas desde otras perspectivas y pues siempre con ese cuidado con esa retribución que debemos tener hacia la naturaleza entonces sí tenemos varias actividades también como proyecto de vinculación estamos ya enlazándonos con más estudiantes de otros semestres que no son mis alumnos pero que quieren integrarse con el tema de las prácticas pre-profesionales en estas temáticas ¿no? que están enfocadas en las líneas de la carrera que es agua suelo biodiversidad servicios ecosistémicos manejo sustentable entonces ya tenemos para este semestre para el próximo semestre que viene cuatro estudiantes que también van a realizar sus prácticas pre-profesionales en este espacio entonces por ahí van los desafíos para mí creo que el máximo ha sido este tema de la bioseguridad ¿no? ya que uno como docente igual tiene cierta responsabilidad pero hemos tenido realmente buenos resultados ahora lo estamos viendo y sobre todo ningún estudiante ha tenido ningún problema de contaminación entonces por ahí ¿no? y no hay que ir viendo cómo se va respondiendo ¿no? y claro nosotros ya saben cuando quieran también ahí en estas prácticas podemos incluir también el consumo responsable ¿no? a ver también cómo vamos con la situación ya de la práctica en la cocina de cada uno en la práctica de los hábitos que tenemos y ahí pues nosotros con todo gusto también podemos sumarnos de él sí ¿no? en realidad porque la práctica cocinas para el suelo cocinas para ti también ¿no? es una cosa bonita lo que y las técnicas y las técnicas las diferentes formas de cocinar los alimentos para el suelo o para la comida de nosotros mismos ¿no? y les comento que los estudiantes igual cuando estábamos en la antigua normalidad pues igual se encontrábamos una gran cantidad de agrobiodiversidad no teníamos una gran cantidad de agrobiodiversidad en el centro de bioconocimiento en la hectárea más o menos teníamos unas 70 especies diferentes tanto especies alimenticias como las que llamamos también las espontáneas ¿no? que también las queremos estudiar ya que no es que sean malas hierbas sino que desconocemos su uso o a veces simplemente no tenemos otros intereses pero en ese en ese sentido y yendo al al tema de la alimentación también los estudiantes llevaban a sus hogares ¿no es cierto? la gran mayoría que no son de aquí de Río Hama entonces llevaban a sus a sus respectivos pues espacios y tenían ese para mí es un lujo ¿no? es un privilegio el tema de aprender haciendo del cultivar la comida y al demás estoy llevando a mi mesa lo que yo cultive entonces en ese sentido pienso que también es interesante y un plus también del centro de bioconocimiento que no solamente estamos aprendiendo aprendiendo de la naturaleza sino que también estamos mejorando nuestros hábitos alimenticios con hortalizas con verduras y demás claro nos llegan a la casa y dice le voy a tomar la lección y dice prepáreme la ensalada con estos exacto ¿qué aprendió mi hijito? aquí está aquí está estos ricos productos sobre todo se siente la diferencia ¿no? con lo que yo compro en el mercado con lo que yo produzco de una manera bastante sustentable muy bien ¿no? sí ¿no? entonces para seguir conversando y ya para ir cerrando lo que quería preguntarles es ustedes en realidad son esta generación que vivió este primer gran encierro mundial ¿no? esa es una gran experiencia que algún rato van a tener que contarles a sus hijos a sus nietos tal vez más que nosotros que ya somos más mayorcitos ¿no? en realidad ¿qué sería su mensaje? ¿cuál sería su su mensaje justamente de esto que han vivido y ¿qué sentido tiene este espacio del bio del centro de bioconocimiento para pensar que es posible tener una otra forma de ser seres humanos ¿no? en realidad con todas estas nuevas técnicas que estamos conociendo aprendiendo no sé David ¿qué te parece si empiezas? claro bueno la pandemia nos 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 puso en un en un en un acto en una escena muy lamentable para todos ¿no? pero también nos nos abrió los ojos se podría decir en cuanto a lo ambiental porque mientras todos estábamos encerrados mientras todos estábamos con miedo la naturaleza seguía ¿no? y allí el el mensaje de que nosotros no 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 significamos mucho para la naturaleza en lo que tiene que ver a a a acciones positivas como las que se ha venido desarrollando históricamente ¿no? entonces la la naturaleza puede desarrollarse sola y y nosotros somos los quienes quienes hemos hemos desarrollado ciertas malas técnicas de aprovechamiento de todos los recursos no tan no solo de los renovables en sí de todos los recursos que que lo estamos agotando ¿no? estamos exprimiendo al máximo a nuestra madre naturaleza estamos tratando de sacar el máximo provecho y por ella no hacemos nada ¿no? entonces esta pandemia creo que a todos no importa la clase social no importa las razas se podría decir a todos nos hizo entender que la naturaleza puede desenvolverse por sí sola pero como nosotros parte de ella también podemos ayudarnos a recuperar lo que de cierto modo nosotros también desde los inicios de la humanidad hemos aprovechado de ella hemos malgastado hemos explotado ¿no? entonces mi mensaje en un futuro será seguir cuidando la naturaleza porque la naturaleza es nuestro soporte es nuestro dotador de alimentos nuestra dotador de productos para la salud en sí la naturaleza es todo para nosotros y qué más podríamos hacer nosotros y respetarla qué más nosotros podríamos hacer que brindar acciones positivas para el desarrollo de la misma buscar un equilibrio siempre entre la sociedad entre la economía y entre la naturaleza es y en lo cual y en dónde se debería formar a las personas siempre tomando en cuenta los tres ejes básicos del desarrollo que les manifesté la sociedad la economía y la naturaleza que sin duda alguna nos ha dado mucho y nosotros estamos en deuda con la naturaleza entonces Mercedes ¿cuál sería tu mensaje pues para estas siguientes generaciones? Que los seres humanos reconozcamos los problemas ambientales que hay y que tratemos de ayudar a la conservación de los ambientes ya que con esta pandemia evidenciamos que si nosotros nos quedamos adentro y no explotamos los recursos naturales de forma desmedida podemos ver resultados en la naturaleza que nos proporcionan información importante y decir y reflexionar nosotros mismos que estamos haciendo con nuestro espacio de vida porque la naturaleza es lo que nos proporciona un espacio de vida y nosotros solo somos los inquilinos que debemos respetar y cuidar este sitio muy bien pues a Vicente más bien sería el mensaje a las familias en el Ecuador que estamos viviendo ya esta situación de adaptación y que también están viviendo todas estas problemáticas para el estudio y que son desafíos permanentes ¿qué les diría a todas estas familias que estamos complicados con todo esto de que no podemos dar una respuesta agradable a todo el tema de los estudios y de cómo nos adaptamos a estos sistemas virtuales pienso que las mejores respuestas en general a estas situaciones las encontramos como siempre en la naturaleza entonces por ahí pienso que el tema es adaptarse pero sustentablemente y con todos los cuidados entonces no una adaptación cualquiera sino adaptarse de una manera sustentable y sobre todo avanzar siempre porque para nosotros también como proyecto como centro de vinculación simplemente decíamos bueno vamos a parar hasta que la pandemia pase hasta ver qué es lo que hasta que se un poco se normalice entre comillas de esta situación pero no decidimos igual imitar a la naturaleza y continuar seguir adaptándonos y pienso que ya vamos teniendo algunos resultados entonces eso pienso que esta lamentablemente como ya lo dice la OMS no va a ser la última pandemia tampoco ha sido la primera entonces tenemos que estar listos y predispuestos para adaptarnos de una manera sustentable y sobre todo pienso que esta pandemia también sirvió para de alguna manera valorizar nuevamente a la naturaleza ¿no? pienso que todos desde que nacemos tenemos ese vínculo con la naturaleza pero por ciertas circunstancias perdemos perdemos este vínculo esta conexión que tenemos naturalmente con la naturaleza entonces pienso que esta pandemia también sirvió para nuevamente conectarnos de cierta manera con los espacios naturales con apreciar ¿no es cierto? el aire puro el agua limpia y porque sabemos que en esos espacios pues no va a haber ningún tipo de contagio entonces por ahí seguir valorizando seguir reconectarse nuevamente con la naturaleza tenemos no necesariamente tenemos que vivir en el campo como ya lo hemos escuchado en los diferentes diálogos desde nuestras casas desde nuestros departamentos podemos con el hecho simplemente de clasificar la basura ya estamos de cierta manera aportando a la conservación de los recursos naturales entonces por ahí sería el el mensaje ¿no? adaptarnos sustentablemente y valorizar este tema de la del acercamiento que deberíamos todos tener a la naturaleza pienso que ahora con la pandemia se dio con más fuerza ese acercamiento esa conexión con la naturaleza y desde nuestros espacios desde cada uno de nuestros espacios laborales o estudiantiles pues apoyar a la conservación de la naturaleza entonces por ahí sería el el mensaje muchas gracias que que gusto conocerles y encantados nosotros vamos ojalá cuando nos organicemos a salir a río bamba pues les visitemos pues y conocer ¿no? ya verles ¿no? ahí en el centro de bioconocimiento ver toda esa maravilla que hemos estado escuchando hoy muchas gracias y pues también si ustedes están haciendo actividades cuenten también con nosotros nosotros también encantados de poder también difundir sus ideas sus investigaciones sus proyectos y pues por supuesto acá también tienen un compañero más ¿no? en su agenda y pues muchas gracias estamos ya con el tiempo y recuerden que el poder del caserito el poder de la caserita está en adaptarnos sustentablemente hasta la próxima hasta la próxima gracias por el espacio y seguimos en contacto gracias gracias una ventanita entre el campo y la ciudad hola quiero ser parte de la minga por la pachamama vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga ya vamos a la minga vamos a la minga